Debido a las difíciles condiciones causadas por la guerra en Gaza y la ausencia de peregrinos, el alma de la economía de Tierra Santa, las celebraciones navideñas se limitarán únicamente a ritos religiosos. Esta Navidad es diferente, así como fue diferente en su época el nacimiento de Jesucristo, de hecho ocurrió en circunstancias excepcionales, pero nació el Príncipe de la Paz. Esta Navidad nos llega sin adornos, sin árboles, sin belenes y sin luces, y también faltarán los peregrinos que llenaban Belén en esta época del año. En tiempos normales, Belén estaría llena de visitantes de todos los rincones del mundo, deseosos de celebrar la Navidad en la Iglesia de la Natividad. Pero este año, ni siquiera los cristianos locales pueden acercarse a la Iglesia y orar con nosotros. Salimos de la pandemia con la esperanza de un año mejor, pero lamentablemente estalló la guerra y hoy estamos sufriendo mucho. Belén, una ciudad que depende del turismo, se ha visto muy afectada. Trabajo en turismo, así que mi negocio ha recibido un duro golpe. Las calles deberían estar llenas de peregrinos, pero hoy están vacías y la mayoría de las tiendas cerradas. Esperamos que con la llegada de la Navidad, la paz vuelva a los corazones de las personas y que el sol vuelva a brillar sobre la ciudad de Belén. Normalmente, durante este periodo en la ciudad de Belén, la tasa de reservas en hoteles es del 100%. No había una sola habitación en Belén que no estuviera reservada. Nos sorprendió que, de un día para otro, todo se detuviera. Llevo 40 años trabajando aquí y nunca en mi vida había visto condiciones y circunstancias tan duras. A pesar del dolor y el clima de tristeza que reina en las calles de la ciudad de la Navidad, permanece la esperanza de una paz justa y global. Este es un momento muy importante para que nos acerquemos a Dios, nos unamos en oración y adoración y elevemos nuestras oraciones a Dios, el Altísimo y Todopoderoso, para que aleje de nosotros esta oscuridad, la guerra y la destrucción que azotan a Gaza. Gracias. 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 Gracias.